Hola a todos y todas y espero que se encuentren súper súper bien. Pues bueno, el día de hoy no traigo guión para este video, pero quise hacerlo para platicarles lo que estoy haciendo en esta variante de la banca. Yo sé que los videos de banca no son muy populares entre las mujeres, pero sé que también hay un pequeño grupo que sí está interesado en mejorar en el press de banca. Y también sé que a los caballeros les gusta mucho este ejercicio y sé que este video les puede interesar. Voy a platicarles que estoy haciendo un press larsen con pausa de 3 segundos al bajar. Esto nos permite a nosotros mejorar nuestra fuerza, pero mucho, pero mucho, para poder desplazar a futuro cargas mucho más elevadas. Cuando nosotros ponemos las piernas así en la posición en que la pueden ver en el video, claro que vamos a requerir muchísima más fuerza de nuestro torso, es decir, vamos a utilizar mayor fuerza del pecho y mayor fuerza de los brazos. Entonces, esta estrategia que estoy utilizando la estoy poniendo como una variante dentro de mi entrenamiento de press de banca a fin de que esa fuerza que ya poseo en el torso siga progresando, siga mejorando, siga avanzando. Yo creo que en culturismo esto casi no es tan común de ver. Es como, es algo raro, es como, claro que si lo haces en un gimnasio convencional que practica la mayoría de la gente hipertrofia, pues se te van a quedar mirando y van a decir, ¿y este loco o esta loca que está haciendo? Pero dentro de lo que es el powerlifting son estrategias que se utilizan para mejorar la fuerza. Entonces, si tú metes esta variante una vez a la semana dentro de tu entrenamiento de banca, es muy seguro que desarrolles muchísima más fuerza en tu cadena, en tu parte de arriba, en tu torso. Es lo que pasa cuando uno no trae iones. Pero bueno, yo ahorita lo metí como una variante más. Me gustó. La verdad es que sí siento que necesito aplicar muchísima más fuerza que cuando hago la banca normal, la banca con las piernas abajo. Entonces, quise compartírselos porque es una variante bastante interesante que nos puede o les puede ayudar a ustedes también a que ganen fuerza, ¿ok? Sin más, eso es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Los quiero muchísimo. Les mando un besote. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Llegamos hasta los 62.5 kilos en Press Larson y lo hice hasta tres repeticiones. Ya en la última serie ya estaba muy cansada, pero quiero que vean la cantidad de fuerza que hay que tener para hacer este ejercicio. Los quiero mucho. Si lo ponen a prueba, me hacen saber. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.